Mañana, sábado 18 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, en el Parque Independencia, nuestra sede de Duva, vamos a estar haciendo la inauguración de nuestras dos canchas de césped sintético. Es una gran alegría para la institución, ya que no teníamos sede hace unos años, no teníamos gente, no teníamos comisión. Hoy tener el club como lo tenemos, tener estas dos canchas de sintético, tener la cantidad de gente trabajando, el apoyo que tenemos de la ciudad, con entrada libre, gratuita, absolutamente para todo el mundo. Tienen la gran frutilla del postre, que va a estar el Burrito Ortega, jugando en Bahía Blanca, gratis, para que la gente lo mire. Va a haber dos equipos, que es Duva Naranja y Duva Azul, y el Burrito Ortega va a jugar un tiempo por lado, y a partir de eso va a jugar el Gula Rirre, el Flaco del Horte, nuestro Secretario de Deporte, el Intendente, el Intendente de Bahía, el Intendente de Punta Alta de Tres Arroyos, gente de los medios, gente de las empresas. Va a ser un evento grande, que va a arrancar a las 10 de la mañana, dentro del Parque Independencia, con un cuadrangular de fútbol infantil, un mundialito, que va a haber cuatro escuelas de fútbol del Bavi de la ciudad. Inmediatamente después va a haber un cuadrangular de fútbol senior, que van a estar jugando Tiro contra Bellavista, y Villamitre contra Liniers. Luego va a estar este partido de celebridades. Todo el día va a haber exhibición de deportes para personas con discapacidad, así que si tenés una discapacidad, un familiar con discapacidad, es un buen día para acercarte a la institución y ver lo que está pasando. Y el evento lo va a cerrar Kaiser Carabella, todo con entrada libre y gratuita. Tenemos alguna fuente de financiación, digamos, de recaudación para el club, que son un bono contribución, que vamos a estar vendiendo en el evento, que va a ser para ganarse una cena con el Burrito Ortega esa misma noche. Y también vamos a estar con una cantina a precios súper populares. La idea es que todo el mundo de la ciudad venga, que conozca las canchas, que apoya la institución, y sobre todo que conozca que Dubba hoy es un club en el cual no solo las personas con discapacidad, sino cualquier persona de la ciudad se pueda acercar, hacer actividades deportivas, hacer actividades culturales, artísticas. Bueno, y en ese sentido estamos, lógicamente, por demás agradecidos con el municipio y con la ciudad. Porque ni bien sacamos la actividad, más allá de que esté el Burrito Ortega, la ciudad respondió, sabemos que va a haber mucha gente, sabemos que va a ser una actividad atractiva. Y esto de que sea el Burrito Ortega en Bahía, con entrada libre y gratuita, es una invitación a que mañana, a partir de las 10 de la mañana, seguramente hasta las 5 de la tarde, no se queden en las casas, vengan al Parque Independencia, vengan a disfrutar del día, y en una de esas puedan hasta cenar con Ortega o ganarse una camiseta autografiada.